Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida a Tengo un Plan, un canal en el que encontrarás todo, pero absolutamente todo lo que necesitas sobre dietas, estilo de vida y nutrición. Con dos videos nuevos todas las semanas, consejos saludables, dietas explicadas al detalle para que no caigas en los errores más comunes que te eviten o que te alejen del plan trazado y de la pérdida de peso. Recetas saludables, recetas para la dieta keto, recetas vegetarianas, recetas para la dieta low carb, planes a corto, mediano y largo plazo para alcanzar el objetivo que tanto estás buscando, bajar de peso, pero además las sesiones de preguntas y respuestas en vivo, para que no te quede ninguna duda sobre el plan que elegiste y sobre la metodología para perder esos kilitos extra que tanto te molestan. Suscríbete a mi canal haciendo click aquí abajo, activa las notificaciones, que es una pequeña campanita que está ahí al lado para no perderte absolutamente nada, nada, nada. Y si querés saber un poco más, querés descubrir este canal y recorrer algunos de los más de 200 videos, te recomiendo que hagas click en esta i de información. Si estás comprometido, si buscas mucho más, tenés que entrar a www.tengounplandevida.com. Ahí vas a poder encontrar mucha, pero mucha información, ya sea en la página web, ya sea en la página móvil o ya sea en el app. Apenas entres vas a descubrir la barra de navegación. Ahí vas a ver los planes, los servicios, videos sobre nutrición, motivación, dieta keto, la sección de descargas con descargas gratis. Aquellos que quieren la lista de alimentos keto pueden descargarla completamente gratis, pero además el área del foro donde podés hacer todas las preguntas que quieras, vas a encontrar siempre respuesta y una comunidad que te va a ayudar. Y para ser parte de la comunidad, tenés que entrar en la sección de miembros. Te asocias, es completamente gratis y además participas todos los meses de sorteos, regalos, rifas, un montón de cosas que no te las podés perder. Y para cerrar el círculo, en Instagram tengo un plan de vida. Allí vas a poder disfrutar de muchísima información. Infografía, rápido, bien al estilo Instagram, pero para que tengas muchas más armas para conquistar el objetivo que tanto estás buscando. Te doy la bienvenida a mi canal de YouTube y a este mundo que se ha dado en llamar Tengo Un Plan. Y tú, ¿ya tienes que es el tuyo? ¡Gracias!